Hola, ¿qué tal? Juan Rosado. Hoy quiero compartir contigo uno de los productos que más yo utilizo acá en el día a día. El Río Vida, el Rizun, el Energy y hoy quiero prepararte una mezcla que yo le he llamado la bomba, que cuando tú te la tomas te vas a llenar de energía, de fuerza, vas a poder trabajar mejor, vas a poder entrenar mejor y no tan solo me la tomo para sentirme bien, sino que la comparto con todos mis amigos, la gente que viene a mi casa, le ofrezco, yo no ofrezco café, yo no ofrezco Coca-Cola ni sodas, yo le ofrezco una deliciosa bebida que he preparado con los mejores productos de For Life para que usted se sienta bien y tenga un buen día. Así que tome esta receta, totalmente grato, no estoy cobrando por ella, espero que se la disfrute. Miren, comienzo con echarle una onza y media de Rizun, cuente conmigo, uno, dos, tres y cuatro. Esa es la medida que yo le tengo, a ojo. Ahora, le pongo dos sobrecitos de, claro, eso es si usted lo hace por la mañana, dos sobrecitos del producto que más están utilizando ahorita las personas allá afuera para tener una energía completamente todo el día. Le conectamos acá, a ver, y le echamos el energy. La gente siempre me está preguntando, ¿cómo es que tú preparas eso? Porque cuando le doy a probar, lo quieren otra vez. Y después del energy, ¿ves? Aquí tengo el río vida, que son los mejores antioxidantes del mundo, que esto hay que escondérselo a los niños porque se toman el pote completico. ¿Eh? Le echamos acá una onza de río vida, ¿ves? Ahí tiene una onza de río vida. Después de eso, yo le coloco cuatro pedacitos de hielo. ¿Y por qué cuatro? Para que tenga la medida perfecta y tenga siempre el mismo sabor. Esa es la receta. Uno, dos, tres y cuatro. Adicional a eso, le añado cuatro onzas de agua. La medida tiene que ser perfecta para que quede delicioso. Ya se lo voy a dar a probar aquí a un amigo mío. Adicional, le vamos a conectar un limoncito fresco. Y la gente me pregunta, ¿y por qué tú le echas limón? Bueno, porque el limón hace, le da ese balance entre lo dulce y lo amargo. Y le da un sabor distinto y rico y delicioso para tomarlo y la gente, aparte que el limón tiene mucha vitamina C. Tiene la vaina. Aquí está. ¿Eh? Y lo exprimimos acá. Esta es la bomba que tanta gente habla. Cuando uno comparte los productos con la gente allá afuera, usted está dando vida y está dando salud a tantas personas que realmente lo necesitan. Vean acá. Le tapamos acá. Esto es una porción para una persona. No para dos. Para una persona. Si usted va a hacerlo para dos o tres, ya van a ver cómo mañana o yo comparto con más personas, yo entonces lo que hago es que duplico la cantidad según las personas que van a tomarlo. Claro. Y siempre y cuando, hágalo en el frasquito de 4LIFE, que es quien realmente produce esos productos para tener la excelencia de esta rica bomba que yo me la voy a tomar. Ya está preparada la cantidad correcta. Una onza de riovida, una once y media de rizun, medio limón fresco y dos paquetitos de Energy siempre y cuando usted empiece el día. Soy producto del producto. Permiso. Usted tiene que probar esto. Tiene que probar esto. Mucho éxito campeón y cuide su salud. Juan Rosado, el guardia que compró nosotros es la vida a su la vida. Tiene que probar esto. ¡Fan historias contra él! Gracias por ver el video.